Hola, el 25 de octubre serán las elecciones generales. Allí tendrás la oportunidad de elegir presidente, gobernador e intendente, entre otros. ¿Sabías que podés elegir a los candidatos que mejor te representen, aun si son de diferentes fuerzas políticas, solo cortando boleta? Te vamos a contar cómo cuidar tu voto y elegir libremente. Es muy fácil. La boleta tiene siete categorías, divididas por líneas punteadas. Elegí tu candidato para cada categoría. Cortá por la línea de puntos. Arma tu boleta con los candidatos elegidos. Importantísimo. Recordá que solo podés elegir un candidato, del partido que quieras, por categoría. Finalmente, ingresá en el sobre las secciones de la boleta que armaste y desechá las partes que no correspondan. Listo. Ahora ya tenés el sobre preparado para votar. Acordarte que también podés llevar las boletas cortadas desde tu casa. Cuidá tu voto.